hola a todos bienvenidos una vez más a mi canal cómo están mis queridas amigas espero estén teniendo un bonito día el día de hoy vengo con un vídeo de favoritos les quiero compartir los favoritos del mes de diciembre son esos perfumitos que más estuve usando con los que pues volví como en reencontrarme fragancias que disfruté bastante y también recibí bastantes halagos chicas entonces hoy vamos a hablar de esos perfumitos que usé bastante el mes de diciembre pero no sin antes de empezar me presento por si tú estás aquí por primera vez yo soy ángela divor y soy una apasionada en el mundo de los perfumes te invito a que te quedes y me acompañes en el vídeo del día de hoy entonces vamos a empezar bueno chicas el primer perfume que se convirtió en mi favorito de el mes de diciembre es una fragancia que pues había dejado un tiempito de usar porque pues tengo un nuevo flanquer de ese perfumito pero eso que me antojé de volverlo usar chicas porque si tiene lo suyo es el señor perfume aquí no lo podemos discutir y estamos hablando de l'interdit o de parfum de Givenchy chicas esta fragancia es es preciosa es ultra femenina yo sé que algunas chicas no se va muy bien con este perfume porque puede ser muy fuerte porque aquí tiene una nota de nardo bastante dominante acompañado de sus otras flores blancas como el jazmín la flor de azar pero tiene un toque de pera junto con el patchouli la ambroxan es una fragancia bastante bonita chicas es elegantísima riquísima proyecta súper bien tiene una adoración increíble y también pues es un aroma que me genera bastantes halagos lo usé bastante en el trabajo chicas porque quería un perfume que pues no tuviera yo que reaplicarme porque pues estaba súper ocupada y pues también me gusta mantenerme perfumada y esta fragancia indiscutiblemente es una de las mejores me ofrece todo lo que yo busco en un perfume y pues me fue muy bien con este perfumito uno de mis mega favoritos del mes de diciembre l'interdit o de parfum otra fragancia que es una de mis mega favoritas y lo usé bastante en el mes de diciembre y es porque es un aroma que usualmente pues yo lo utilizo y cuando hace frío y en temporadas de frío porque es bastante intensa chicas pero a mí me va muy bien con este perfumito y me volví a reencontrar con este hermoso perfume chicas y estamos hablando de libre en la versión intense ay mis amores es que es un aroma a mí me fascina chicas yo creo que ustedes ya están aburridas porque yo creo que lo he mencionado mucho en mi canal pero es que es un perfume que va bien conmigo y me volví a reencontrar con esta fragancia eso que me antojé la miré aquí en mi colección y dije ven para acá voy a usarte el día de hoy y oh my god me dieron bastantes halagos con este perfume me preguntaron que cuál era y les dije no 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 lo captan mis amores porque tengo compañeros que trabajan para esta línea y oh si tienes el libre intensivo lo halagaron mis mismos compañeros que trabajan para esta línea ni se habían dado cuenta porque es un perfume que en mí no es como les digo destaca más como la vainilla con ese toque como de abatonca que tiene entonces es como diferente pero es riquísima chicas eso sí es un aroma muy muy como les digo intenso dura todo el día proyecta muy bien es un aroma que tiene no sé tiene todo lo que uno busca también en un perfume chicas y pues a mí no me decepciona disfruté muchísimo bastantes halagos riquísima lo que yo estaba buscando un perfume muy 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 bueno este perfume uno de mis mega favoritos del mes de diciembre otra fragancia que es mi favorita chicas y también la usé mucho en este mes de diciembre ustedes saben que pues me encanta este perfume más que todo cuando hay momentos importantes por ejemplo los intents given y para el trabajo pues me gusta usarlo mucho porque es una fragancia que me brinda felicidad me hace sentir cómoda no me como que no me fatiga y aparte de eso me genera cumplidos chicas y estamos hablando de si la vievel intensmen chicas mire ya cómo va no quiero que se me acabe pero posiblemente me voy nuevamente por otra botella grande porque indiscutiblemente es un perfume es un perfume muy muy bonito chicas que yo disfruto mucho y me lo halagan bastante inclusive lo usé para el 24 de diciembre porque pues tuve que trabajar hasta hasta las 6 de la tarde 24 de diciembre en la perfumería porque pues sí hay gente última hora haciendo compras chicas y lo mejor es que yo dije bueno voy a usar un perfume que me dé alegría me dé felicidad y pues me fui por este perfume y un compañero me dijo ángela qué perfume llevas hoy ya sé que hoy no traes el baccarat porque ya me conocen cuando llevo el baccarat rouge pero le dije no es un perfume de lancón pero es diferente y me dijo huele riquísimo o sea medio o sea medio alegría y medio como a veces pena porque el chico decía huele riquísimo delicioso súper sexy me decía entonces son como halagos muy bonitos porque pues ellos les gusta mucho hablar también de perfumes y les gusta también mucho halagar las fragancias entonces pues me hace sentir muy cómoda muy contenta este perfumito y aquí está otra mi mega favorita en la vievel intensidad no unos días de este mes de diciembre que no quería como usarla así mucho perfume estaba con un poquito como a veces como que no te dan como muchos como antojos de usar fragancias fuertes que hice un aroma fresquito chicas y me decidí por esa fragancia y me trajo memorias como vacaciones y como que me me transportó hacia hacia otra temporada porque aquí está haciendo mucho frío pero es un perfume que me dio como tranquilidad y me relajó y estamos hablando de light blue en la versión intense porque es una fragancia bastante cítrica tiene una nota de limón tiene una nota de manzana verde muy rica pero aquí también tiene una nota de canéndula que le da como un toque aromático a la fragancia aparte de eso tiene su admiscle tienen maderas es un aroma riquísimo y pues eso sí lógicamente por el frío no duró mucho pero si se sintió bastante bien porque como está la versión intensa la disfruté muchísimo no se me perdió el perfume no se evaporó o sea aguantó unas cuatro o cinco horas muy bien pero lo que lo que yo buscaba en este perfume era que me relajara chicas entonces lo logró es un aroma riquísimo que yo uso bastante para verano pero bueno aquí está esta fragancia que tenía ahí como en el olvido y me transportó a las vacaciones y pues aquí está light blue en la versión intense bueno mis amores y el perfume que más usé y que se convirtió en mi mega favorito del mes de diciembre pues sí es bacara rufa for y en la versión extracto chicas ya terminé el decant y por eso fue que me fui por la botella yo hice el unboxing aquí en el canal y es un perfumito que pues que les puedo decir es un aroma que a mí ya me conocen en la perfumería mis amores o en la tienda donde yo trabajo es por este perfume dicen ángela eres tú estás usando el bacara aunque dos compañeros se compraron por mí porque les gustó mucho el perfume pero se compraron fue lo de parfum y cuando ellos me dicen ángela pero porque a ti te huele diferente porque te huele diferente y yo es que llega así todo el mundo como que hay llegó ángela pero en una buena vibra no sea a mí me gusta eso porque dicen oa llegó ángela llegó ángela entonces es como una sensación un poco como como curiosa así y es porque pues en la versión extracto les expliqué que yo tenía era esta versión y ahí fue cuando se dieron cuenta de que guau porque es un aroma que a mí me dura mucho proyecta mucho yo trabajo en una perfumería en donde están los perfumes de hombre mis amores entonces qué pasa hay una guerra de bat de aromas porque estamos todos explayando perfumes que pues de dior que chanel que ysl que todas las fragancias masculinas y saben que son aromas un poquito más fuerte citos y a pesar de eso este perfume se siente entonces no se pierde está ahí y como que es el que más sobresale y es increíble por eso es un aroma que pues yo disfruto mucho y pues para trabajar me encanta porque pues me dura todo el día si me quiero lucir con un perfume ya sé qué ponerme entonces sé que no me va a dejar abandonada esta fragancia y pues por eso se convirtió también en una de mis mega favoritas del mes de diciembre mis amores y pues esos son los perfumes que les quería compartir espero les haya gustado y por favor déjame un comentario y dime cuáles fueron tus perfumes favoritos del mes de diciembre o cuál es tu perfume favorito del momento ustedes saben mis amores que me encanta leerlas las quiero mucho nos veremos entonces en otro próximo vídeo un besito a todas bye